Hay que señalar que previo al inicio de este encuentro varios gobernadores del país expresaron su preocupación por lo que aseguran puede ser una inminente ola migratoria en el país. Previo a una reunión de los gobernadores del país con el jefe de estado Gustavo Petro, los mandatarios de las zonas fronterizas expresaron su preocupación por una posible ola migratoria, luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de ratificar a Nicolás Maduro como presidente del vecino país. Incluso hay quienes consideran necesario declarar una emergencia fronteriza. Estamos hablando que esto puede agudizar las condiciones complejas en temas de atención de capacidades que tenemos en el departamento de La Guajira. Estamos hablando que en un millón doscientos mil habitantes hemos recibido alrededor de trescientos mil migrantes. Esto en temas de densidad poblacional es aún más difícil. Expresan su preocupación por la situación política de Venezuela y esperan que esta coyuntura no finalice en una ola migratoria. Realizamos un puesto de mando unificado, tenemos todo un equipo trabajando gobierno nacional, gobierno departamental, alcaldes, entidades de cooperación internacional, pero sabemos que eso no va a ser suficiente para dar una respuesta a una ola migratoria fuerte como ya nos ha ocurrido en el pasado. La seguridad es otro de los temas centrales de esta reunión en la que los mandatarios departamentales coincidieron en pedir que aumente el pie de fuerza y mejorar las condiciones para enfrentar la delincuencia. Nosotros particularmente en el departamento de Tolima estamos muy preocupados por lo que ha venido sucediendo allí, sobre todo los últimos hechos acaecidos la semana inmediatamente anterior, donde tuvimos un ataque con drones por parte, al parecer, de grupos de las disidencias de las FARC. Así que creo que esta es una gran oportunidad para colocar sobre la mesa estos temas y sobre todo el tema de innovación, de tecnología, de inteligencia artificial. Posterior a este encuentro con el jefe de estado, los gobernadores de las zonas fronterizas sostendrán una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores en el Palacio de San Carlos.